Desde por carpintería, galopea hasta cortadera. Me desajeaba los pampagallos, nos dejando de palmera. Me desajeaba los pampagallos, nos dejando de palmera. Digo que Ciedra Blanca pareció un reino celeste. Yo creo que lo compararía al bello rincón del este. Yo creo que lo compararía al bello rincón del este. Serranías encantadas hay de verdor y pudeza. Que no conozca mi tierra, no sabe lo que es verdad. Gracias por ver el video.